El móvil 919 se comunica en el 101, donde venía un vehículo, un tuingo, con sus progenitores y una nena con un disparo en la cara. Lo que se hace el móvil 919 de la seccional cuarta es colaborar con el tránsito, se suman otros móviles policiales de la seccional primera, pero bueno, en inmigrantes se produce un choque con una camioneta que se cruzó pese a que venían vehículos policiales con sirena, se ve que no lo ha visto, así que se hace el transbordo de la adolescente a un patrullero y se la traslada al hospital, donde es atendida. Posteriormente nos indican que sería una adolescente de 14 años de edad, las causas se tratan de establecer, pero tiene un disparo de arma de fuego de una escopeta, aparentemente calibre 16. Según comentario de los padres y también que se arribó al lugar, sería en una de las habitaciones donde había otro adolescente de 15 años y 17 años de edad que serían hermanos de la chica, aparentemente estaban manipulando la arma y bueno, se produce el disparo este. Así que bueno, por orden de la fiscalía y conforme fue criminalística, hace relevamiento del lugar, se toma muestra de termonitrotesa a los ocupantes de la vivienda para establecer científicamente a ver quién sería el que acciona el arma, según nos indica sería un accidente, estaban manipulando la misma, sería un arma calibre 16, una escopeta, se procede al secuestro de la misma, también del cartucho. La nena se encuentra internada en el hospital, internada en terapia infantil, según nos indican el pronóstico se encuentra estable y en espera de evolución.